Las labores de rescate en el volcán Pico de Orizaba se han dificultado debido a las adversas condiciones climáticas en la parte alta del Pico de Orizaba, donde se presentan fuertes vientos y caída de agua-nieve. E. Puebla, F. Guión 3 Alpinistas fallecieron y uno más resultó herido hoy en el volcán Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. E. La Dirección de Protección Civil del Estado de Puebla, centro del país, precisó que dos de las víctimas sufrieron un accidente en la cara sur de la montaña, y el tercero falleció en la norte. Las labores de rescate se han dificultado debido a las adversas condiciones climáticas en la parte alta del Pico de Orizaba, donde se presentan fuertes vientos y caída de agua-nieve. En el primer accidente un alpinista murió, y otro quedó herido luego de sufrir un accidente cuando escalaban la cara norte del volcán. Como Jesús Miranda de 25 años, sufrió diversas fracturas y fue trasladado a un hospital de Orizaba, Veracruz. El segundo alpinista de 63 años falleció, y su cuerpo todavía no es rescatado debido a la tormenta y agua-nieve con viento. Los especialistas suspendieron las labores debido a fuertes vientos y la caída de agua-nieve. En el segundo accidente, dos alpinistas perecieron cuando viajaban con un grupo de 15 excursionistas en la cara norte de la montaña. Horas más tarde se confirmó que cuatro se extraviaron. De los cuales uno fue localizado con vida, y otro se ubicó en el área del bosque. Protección Civil del municipio poblano de Tlachichuca y el Grupo Alpino de México, encabezaron las labores de búsqueda y rescate de las dos víctimas.